La queja más que nada nació como un reclamo, un llamado de atención a lo que sería la situación actual de la educación en la provincia, la cual es evidentemente un maltrato y desinterés por el interés estudiantil, tanto las actividades que organiza el ministerio, que están organizadas como para que los estudiantes logren hacer lo menos posible, como en la calidad de la educación que se nos brinda. Algunos llaman a un cambio en el sistema de financiamiento estudiantil, otros llaman a un cambio en los que administran el sistema. Hay variedad de ideas al respecto. Bien, ¿y ustedes como estudiantes ven una preocupación ante esa posibilidad? Hay diversas ideologías dentro del Congreso Estudiantil de Mense. La verdad, no somos una coalición política ideológica, somos una coalición política accionaria, la cual independientemente de la ideología política de cada uno, llamamos por los intereses de la mayoría estudiantil. Algunos llaman a un sistema diferente de financiamiento, otros llaman a una modificación del sistema actual, pero manteniendo lo que sería la educación pública. Hay variedad de pensamientos. Bien, ¿cuántas escuelas integran actualmente este centro? La gran mayoría. Hoy en día estamos organizando lo que sería un torneo estudiantil deportivo, lo que sería un reemplazo de las intercolegiales que no se lograron hacer, que se lograron hacer pero no satisfacieron a los estudiantes y hemos estado en contacto con tantas escuelas de lo que sería la gestión pública, escuelas públicas y gestión privada, como por ejemplo el SATI y el BECCI, que ahora sonaron al Congreso Estudiantil, como la mayoría de las escuelas públicas. También se unió últimamente el 141 y el 84. Bien, bueno, te agradecemos muchísimo y por supuesto abrimos la invitación para acercarse mañana a lo que va a ser esta movilización, este festival justamente por la educación pública. Por supuesto, tanto estudiantes como no estudiantes y aquellos que estén interesados en relacionar están absolutamente invitados.